Muy bien, aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo vos vienes llevando con este día lluvioso? No, bien, tranqui, tranqui. Gracias a Dios, amainó como quien dice un poco el calor de ayer. Que bueno, eso ha sido un poco lo que se va a venir, digamos, en este verano. Así que tenemos que tomar los recaudos, detener bien los bares, limpiarlo. Bueno, no sé si se podrá con eso, pero digamos que sí. Bien, allí en la ciudad de La Banda llovió mucho, Inge. ¿Por qué? No, no, no. He andado por La Banda hace rato, por la parte del barrio San Martín y por la parte del barrio Centro. Y no, no, no veía colapsadas las calles como se suele ver. Así que para mí no ha caído mucha agua, digamos. Muy bien, perfecto. Hablando de protegerse y demás, bueno, vamos a hablar del tema que nos convoca todos los martes. La protección contra, bueno, el ciberdelito, ciberseguridad. Y en este caso, ¿de qué hablamos hoy, Inge? Sí, digamos que vamos a tener un tema muy importante de los papás latinos, entre ellos está Argentina. Les cuesta cumplir las normas digitales que imponen a sus hijos. Eso vamos a ver porque tengo un estudio estadístico hecho por una buena agencia, nuevito recién, desde septiembre. Pero el tema principal, o el primer tema, era el riesgo de no tener una exposición de información controlada. ¿Qué significa esto? Esto significa que por ahí nosotros no nos damos cuenta y empezamos a manejar todos nuestros datos, empezamos a entregar, digamos, mucha información en el Internet y en las redes sociales. Y ahí no controlamos, digamos, toda la información que vamos entregando, subiendo, compartiendo, llámese lo que sea, videos, fotos, audios. Y después se vienen, digo, algunos problemas, algunos problemas con todo eso, que lo vamos a ver ahora. Sabemos que los servicios nuestros, esto de las redes sociales y del Internet, del Google, y todos los otros servicios anexos que tiene el Internet, nos llegan casi, en la mayoría, del 80 al 90%, totalmente gratis. Pero esa gratuidad, digamos, no es tan así. Porque nosotros, para poder tener, por ejemplo, una cuenta de red social, cualquiera de las que conocemos, la más famosa, la Meta o el Facebook, ex-Faibu, dice, se llama Meta ahora, todavía no lo han oficializado al nombre, o el Instagram, o cualquier otro tipo de red social, tenemos que entregar muchos datos, de los cuales quedan en manos de ellos, de los administradores, de las plataformas de las redes, eso ya habíamos visto, cuando habíamos recomendado hace un tiempo atrás, el dilema de las redes sociales, y cómo los bots, o los robots, digo, de cada plataforma, de cada red social, o de cada aplicación que nosotros entremos, van tomando todos nuestros datos, y van teniendo, digo, para manejarlo de cómo. A Mark Zuckerberg le preguntaba al Senado, en aquel entonces, cuando tuvo un entredicho, para ver la cuestión del monopolio y todo eso, el senador le preguntaba, le dice, pero escúcheme, ¿usted por qué da gratis la cuenta del Facebook? ¿Qué hay ahí de por medio? No, nada, dice, simplemente hacemos publicidad. Bueno, o sea, eso también es otra cuestión de la cual tenemos que tener en cuenta, de que no, a ver, por ahí decimos, ah, yo no le intereso a nadie. No, eso es mentira. En todo lo que es redes sociales e internet, los cibercriminales, ciberestafadores, les interesa a todas las personas. Ayer casualmente, anoche estuve aquí con una persona que lo habían querido ciberestafar, sacándole un crédito preacordado, gracias a Dios, por la normativa del Banco Central de la República Argentina, en junio, primero de junio, los créditos preacordados tienen que tener un doble control, digo, un doble factor de control, entonces no se pudo realizar ese crédito preacordado, porque a la persona que le va a dar cualquier entidad bancaria, por orden de la cuestión esto del Banco Central de la República Argentina, debe ser conectado o contactado, digo, a esa persona y recién le se le va a dar el crédito. Entonces, hablamos a Redling, porque sucedió por allí, y bueno, Redling tenía todo el login, como quien dice, el historial de lo que había sucedido, y se le pudo bloquear tarjetas, home banking, cuentas bancarias y todo eso, así que no sucedió a mayores. Pero fíjate vos, la cuestión esta de esta ciberestafa, que ya se cae esta persona, era una marca de celular famosa, le estaba regalando 50 mil pesos. Y me comentaba, digo, un poquito para el cuento del tío, para tener la historia esta, la historieta esta, sí, Mario, yo cumplía años, dice, con los 50 mil ya había armado la fiesta, dice, este, claro, me hacía salir porque, digo, le pedían de todo, lo llamaban por teléfono, lo acosé, inclusive delincuentes y cibercriminales, al último no resultó, pero yo siempre digo... Hola. Sí, sí, estamos, estamos, estamos. Bien. Digo, siempre cuando inicio una charla, una entrevista o algún curso, siempre digo, dos tips grandes, digo, que lo que se sube a internet no desaparece más, sea en cualquier parte de internet, como en el caso de los datos sensibles nuestros, y que en internet nadie regala nada. Entonces, con eso arranquemos y empecemos a hablar todas estas cuestiones. Esto es porque nosotros, en la medida que vamos caminando, navegando, o entrando y saliendo, digo, de las diferentes aplicaciones y redes sociales, vamos dejando unas huellas digitales, que ya sabemos lo que es lo que es. O sea, la huella digital nuestra, vamos dando información por ahí, sin darnos cuenta, más aún, si a nuestro dispositivo no lo hemos configurado bien, digo, con privacidad, hasta por ahí tenemos activo lo que es la geolocalización, este, por ahí, y por ahí pueden saber ellos dónde andamos, en momento, tiempo real, dónde estamos andando. Por ahí también le decía a los padres, sacan fotos a los chicos, ahora sobre todo en culminación de ahora, del año lectivo, o en inicio del año lectivo, o durante, y le están entregando, digo, a los ciberdelincuentes desafiadores, por el logo de su remera, todo eso, en qué colegio andan los chicos. Más aún, por ahí, hasta el horario le dicen, los chicos mandan mucha información en las redes, esa huella digital que van dejando, donde los ciberdelincuentes pueden hacer un mejor perfilado, digo, para atacar, porque van obteniendo mucha información. De eso se trata, digo, el riesgo de la exposición de la información no controlada, no controlamos lo que subimos de manera... A ver, que no está mal, porque mucha gente me dice, pero Mario, yo por ahí comparto fotos, comparto muchas cosas, dice, pero con mi grupo, con mi grupo, con mi familia, creo que eso ha sido un poco el inicio de esto, grupal, de las redes sociales, que bueno, pero no habíamos pensado en aquel entonces, cuando en el 2003, 2004, nace el FEBU, que iban a aparecer estos ciberdelincuentes, cibercriminales, y con toda la cuestión que se da, digo, con todos los perfilados, con todos los ataques, porque recuerden que, si bien ahora estamos utilizando mucho, y antivirus también, que la mayoría de la gente no lo tiene, no baja un antivirus, no se ciberprotege, están trabajando con inteligencia artificial, o sea, nos sirve tanto para un poco resguardarnos, defendernos, en parte, y en otra parte, a ellos les sirve la inteligencia artificial para atacarnos. O sea, a ver, estamos peleando más o menos de par a par con los ciberdelincuentes. Entonces, no solamente eso, sino nos mandan correo malicioso, pishing dirigido directamente a una suplantación de identidad que nos hacen para nosotros. En esos datos que ellos pueden obtener también, pueden obtener, como ayer me ha consultado una persona de Buenos Aires, me dice, mira Mario, me aparece en la pantalla esto, y dice, su IP está siendo usada de otro dispositivo. Bueno, empezamos a indagar, fíjate vos, y el IP que tenía el chico este en Buenos Aires, que la dirección de Internet, era la de él. Entonces, ¿cómo se la han sacado estos ciberdelincuentes, estos cibercriminales? No sé. La cosa que, bueno, sí sé, pero digo, la obtienen y le mandan diciendo ya a un pigeon, mire, ponga el siguiente código en su correo, en su red social, porque le vamos a desactivar el otro dispositivo que aparentemente ha entrado sin permiso. Entonces, empezándolo a investigar a esto, no, no, no era nada oficial, porque les recuerdo que lo oficial, tanto Internet, Google y todo eso, se comunican por correo electrónico, por e-mail puede ser, pero no mandan directamente a cualquier lado de la pantalla ni por ningún programa. A él le apareció, en medio de lo que estaban navegando, una pantallita que titilaba y le daba esta advertencia. Analizando esta advertencia, era trucha, una suplantación de identidad, y le quería hackear, obviamente, la computadora, donde el chico es un empresario de Buenos Aires, y me dice, mirá, yo tengo mucha información sensible aquí. Bueno, le di la recomendación del caso, que en esa computadora él no tenga todo junto, que trate de separar las cuestiones y trabajar en otra computadora. Más aún, si uno va y trabaja con Wi-Fi pública, sabemos que el Wi-Fi público está totalmente abierto, totalmente vulnerable, eso también hay que tener mucho cuidado, porque estos tipos están continuamente atacando, y cuáles son las cuestiones para prevenir todo esto, digo, bueno, no responder directamente, como hizo esta persona de Buenos Aires, primero me preguntó a mí, le di la cuestión del caso, bloqueó todo, le mandé, digo, una aplicación, donde bloqueó todo este tipo de spam, y de piscin que le estaba llegando, entonces, solucionamos el problema, pero gracias a Dios, no cliqueó, digo, en ese link, que le mandaban para solucionar el problema de la IP. Cambiar las contraseñas de forma regular, sí, eso es muy importante también, porque por ahí se nos puede disparar algo, entonces deberíamos periódicamente ir cambiando lo que son las contraseñas, y cuanto más seguras sean, mejor. No pongamos, digo, algo evidente, direcciones de domicilio, fecha de nacimiento, nombre de la mascota, porque todo eso lo publicamos dentro de las redes sociales, o sea, cuando uno abre el Facebook empieza a ver, hoy cumpleaños, Pepito, Pepa, Danito, bueno, esas cosas, esa información, digo, que de hecho ya está en las redes, tratemos de poner otra información, que sea más segura la contraseña. No dejemos las redes sociales, como ya advertíamos antes, cuando trabajamos en las redes sociales, ya sea desde nuestro dispositivo propio, o si utilizamos un Wi-Fi público aún peor, no dejemos abierta la sesión de las redes sociales. Yo le decía siempre, haciéndole una analogía, cuando salimos de nuestras casas, de nuestro domicilio, cerramos la puerta de entrada, porque puede entrar cualquier desconocido. De la misma manera ocurre en las redes sociales, cualquier aplicación. Si le dejamos abierta la sesión, es decir, el delincuente, el cibercriminal anda navegando, bienvenido sea que esté abierta una red social, no tengo que empezar la jaquea de la contraseña, ni nada por el estilo, me meto y veo qué es lo que me sirve. También tener en cuenta, digo, cuando uno recibe esa información de la famosa fake news, también por favor, analizar, fijarse bien, ir, digo, a la fuente, esto es muy importante, a mí me mandan muchísima información, mira Mario, salió esto, ¿qué te parece? Empiezo a buscar la fuente, y en la mayoría de los casos, entre un 80 y un 90%, siempre es fake news, noticia falsa, con un piscin para que la gente, digamos, entre y lo comparte, se verá, le hice más rápido. Tampoco, es recomendable, digo, no aceptar a cualquiera en las redes sociales, me manda Carlito, me manda Pepe, me manda, no sé, y quién es esta persona que me manda, para que yo lo acepte como amigo dentro de las redes sociales, puede ser un perfil falso, cuidado, yo creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado, mucha gente, por la cuestión del live y todo esto, que esto ya va desapareciendo un poco en las redes sociales, aceptan mucho para tener muchos amigos, y eso es como tiene amigos estas personas, pero por ahí ni saben quiénes son, y en la mayoría de los casos, los que tienen muchísimos seguidores o amigos, los terminan hackeando, porque yo ya veo que son cuentas, la cuenta número 2, o la cuenta número 3, que van sacando en las redes sociales, y bueno, no hay que publicar mucha información, como decía recién, evitar intercambiar, digo, lo que es fotografía, video íntimo, todo eso, y mensajes también, por favor, por las redes, porque hoy en día, recuerden que, si a nosotros nos infectan con un malware, y puedes llegar a ser una aplicación de Spearware, que sería un software espía, nos pueden estar hackeando todo lo que son la conversación, puede llegar a ser íntima, y eso depende de qué grado tenga de intimidad, puede llegar después a extorsionarnos, o a extorsionarnos, o algo por el estilo, bueno, esas son las recomendaciones, y siempre, en lo posible, si tenemos el sistema operativo, ya sea, del dispositivo smartphone, o de la computadora, tratar de tenerlo actualizado, digo, el sistema operativo, porque toda esta gente que está trabajando atrás de los sistemas operativos, ya sea en los celulares o en la computadora, están viendo todos los agujeros que les aparecen, digo, y están tratando de parchear todo eso, para evitar de que por ahí se meta algún malware, algún ciberdelincuente, un cibercriminal, en ese sentido, yo creo que, también deberíamos, como yo decía al principio, que digo todos los programas, chicos, la cuestión de tener siempre, algo como para, sirve protegiendo un poquito, que sea un antivirus, por lo menos, no hablar de un VPN, una red privada, que vaya, encriptada, extremo a extremo, un firewall, bueno, muchas cosas un poquito, no son más complejas, son normales nada más, pero, no sé, yo por lo menos con un antivirus, para comenzar, estaríamos bastante bien, digo, de hacerlo, en la cuestión de la protección. Es fundamental, creo que, bueno, eso siempre se ha dicho, ¿no? O sea, el tema del antivirus, sí o sí, por ahí capaz que a muchos les cuesta, este, incorporar un antivirus, pero, salta a la vista, y con todos los casos de público conocimiento, que es lo más necesario, ya no es casi, es necesario tener, un antivirus en el dispositivo, ¿eh? Sí, se va a gastar, pero bueno, no, se va a invertir bien. Y que ese es el problema, ¿no? Entre comillas, el tema del gasto que implica un antivirus, eso es lo que, ese es todo, la verdad. Internauta, usuario, este, lo tomamos, subestimamos mucho la cuestión esto de, de, de lo digital, de la huella digital, de la civil, ¿por qué a mí me van a poner a jerarquía? ¿Y por qué no a vos? O le digo, o sea, ¿por qué a vos? Y por ahí no te lo hacen directamente, te lo hacen indirectamente, porque recuerda que cuando mandan los vectores de ataque, y los métodos, estos ciberdelincuentes, no, mandan a, a una base de datos, a un grupo, digo, de correos, de redes, donde empiezan a impactar, y van viendo, ellos, qué éxito van teniendo, por ahí mandan, por decir un número, 100, y de los 100, que 20 le respondan, ya han hecho negocio de ellos, y de los 20, que 10 ciberestables, bueno, ya es negocio, entonces, por eso digo, ¿por qué a mí, por qué no? Porque sí, le digo, porque ellos mandan de esa manera, después obviamente, hay ataques personales, que a uno le hacen, y esos son más complejos, pero también son, más fáciles de detectar, y poder, digo, tomar, este, la prevención antes, lo que le decía también al principio, el 58% de los papás latinos, le cuesta cumplir con las normas, digitales, que le imponen su hijo, sabemos que, dicen varios institutos, y profesionales, que desde muy pequeños, los niños tienden a qué, a copiar el comportamiento, los hábitos de la vida, este, que tienen con los dispositivos digitales, y siguiéndolos los padres, o sea, los padres, digo, este, tienen aquí, un papel fundamental, en la cual no exista la huérfanda digital, según el estudio, el 30%, digo, estoy hablando de Latinoamérica, que se hizo, este, esta estadística, lo reciben antes, de los 9 años, al dispositivo, cuando yo recuerdo, hace 2 o 3 programas, decíamos que de acuerdo, a un estudio a nivel mundial, se había dicho, que entre los 15, 16, debería ya tener un dispositivo, recién, un joven, nativo digital, bueno, que yo decía también, que me parecía una edad, muy avanzada ya, pero, porque los chicos ya entran, prácticamente, este, antes, estar, eh, al ser nativo digital, bueno, deben estar con su tablet, su, su computadora, y su celular, eh, pero digo, después, el 46%, admite que pasa de 3 a 5 horas, en los dispositivos, cada día, el 65% de los padres, dice que, considera que es normal, digo, el porcentaje ese, y, casi la mitad, entre 3 a 5 y hora, pero, algunos padres, dicen, que les gustaría, que los chicos, y que me parece razonable, no supere, las 2 horas, estando, eh, frente a lo que es, ya sea, los juegos, luego las pantallas, porque si no, se vuelven empatallados, y sabemos lo que, luego se vuelve una tecnoadición, y sabemos todos los daños, que son la, la cuestión de la tecnoadición, así que, yo creo que, los padres, aquí, deben cumplir, un rol fundamental, por ahí, ni siquiera, dar el ejemplo, obviamente, yo he visto varios padres, que dicen, chico, dejáse el celular, y él está con el celular, no, digo, cuando haya eventos, de ir, estar sentado en la mesa, cuesta, ¿no?, cuesta, ya sé, porque lo primero que hacen, yo he visto varias madres, siempre observo, cuando estoy aquí en la confitería, cuando estoy en reuniones, toma el celular chiquito, a nadie, déjate, joder, este, y bueno, no es tan así, toma chiquito una pelota, toma nena una muñeca, toma, no sé, algo, y anda a jugar, sería, lo mejor, digo, que le podría suceder, pero el chupete digital, sigue estando al orden del día, y eso, deberíamos tener muy en cuenta, eh, también, en el consumo digital, este, tendríamos que tener en cuenta, digo, cuando los chicos van, a sus habitaciones, a dormir, que esto ya hemos hablado, está dentro de la tecnología, de todo el problema, que hace todo el ciclo del sueño, los chicos están con, con el celular, la computadora, eh, no solo hay un desgaste visual, sino mental, y cerebral, porque, sabemos que el cerebro, debe generar, esa hormona del sueño, la melatonina, para poder tener, un sueño placentero, y, 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 también habíamos visto, en otro, estadística, que los chicos, eran intermitentes, dormían un rato, y ponían la alarma, para despertarse a tal hora, para ver que estaba sucediendo, ya sea en los juegos, o en alguna red social, o sea, intermitentemente, van durmiendo, jamás pueden llegar a cumplir, el ciclo del sueño, y se levantan todos, irascible, malhumorados, y, por otro lado, si van al colegio, no les da el cerebro, para absorber, absolutamente nada, eh, recomendamos por ahí, a los padres, sería, como veníamos hablando, un control parental, para los niños menores de nueve años, hablar con los chicos, y les, mira hijo, yo te voy a poner un control parental, porque para tu salud, los chicos no saben, yo le pregunto, a varios nenes, así, menor de nueve años, vos sabes, le digo, a vos no te duele la vista, no te duele el cerebro, la cabeza, le digo, no estás mucho tiempo con el celular, sí, a veces, entonces lo llamo al padre, mis cuchos ahí, de los que conozco, no todos, y le digo, mira, a él le está doliendo la cabeza, le está doliendo, este, la vista, y es por estar empantallado, le digo, también, converso aquí con los bocuristas, digo, de la banda y Santiago, y me dicen que sí, que cada vez son mayores los problemas visuales que están teniendo los niños, y los mismos adolescentes también, porque no tienen más de 10, 15 centímetros cuando se ponen el celular, y realmente eso, ya el cerebro trabaja en los nativos digitales, lectura por bloque, lo decía un gran científico, científico español, que yo lo leí, que estuve con él aquí en Argentina, hice la prueba yo en el colegio, cuando tuve la, el curso con él y la charla, la conferencia, este, y los chicos leen por bloque, no leen secuencial como nosotros, si yo agarro, por ejemplo, los que somos inmigrantes digital, agarro una hoja y tengo que empezar a leer secuencialmente, en cambio ellos leen por bloque, su cerebro, al leer por bloque, trabaja mucho más rápido, este, yo a los chicos le, le ponía, en una pantalla de la computadora, aquí en el colegio, le decía, ¿dónde está tal letra? Aquí me decían ellos, yo hasta que la buscaba secuencial, porque era al azar que me ponía, las letras digo, o un nombre, y eso en el acto, por bloque, eso significa que el cerebro está trabajando a una mayor velocidad, y que si se está mucho tiempo con esos famosos videojuegos o son gamers, el desgaste es mayor dentro del cerebro, entonces, recomendaciones, fijarse bien, los padres a hablar, que tengan un papel fundamental dentro de la vida digital de sus hijos, que no sean huérfanos digitales, pero que también, por otro lado, como veo, den el ejemplo, o sea, hijo, mira, vamos a dejar el celular, vamos a jugar al ludo, no sé, al ajedrez, que sea, algún juego así de mesa, o algún juego, vamos a mantener la pelota, necesitan los chicos moverse, porque por otro lado, están quietos, y se están volviendo, digo, su físico, por favor, entonces, que hagan más deporte, que no digo que no lo hacen, pero hay muchos que sí hacen deporte, pero también están empantallados, es una, es algo crítico, digo, tratar de nivelar esto, y de que, de coincidir con los, con los padres, y sobre todo con los menores, de que ellos también, nos entiendan que nosotros, estamos cuidándolos a ellos, así que ese sería el mensaje para los padres. Perfecto, Inge, muy bien, Inge, quedó bien claro, bien claro el mensaje, sí, para todos en realidad, muchas gracias, como siempre Inge, lo vemos el martes que viene, gracias, Bueno, como siempre estoy abierto a las consultas, y o dudas que tengan, así que, saben, a través del pulso urbano, o si no, pregunten ahí, les darán, como varias veces ha sucedido, estamos para eso, digo, para así de proteger a la gente, para aconsejar, y para darle dentro de lo que puedo, alguna solución, sobre todo de prevención, como siempre me preguntan, así que nos veremos el martes que viene, con otros temas, de importancia dentro de la ciberseguridad. Seguro. Gracias. Un abrazo grande, muchas gracias. El ingeniero Mario Escribini, ciberseguridad como siempre, como cada martes, aquí en este pulso urbano.